En un rato nomás nos encontramos para hacer el mapa digital y para hablar de impuestos. La discusión sobre los impuestos se da en diferentes países. Pagamos muchos impuestos, pagamos pocos impuestos, hay IVA, hay ingresos brutos, hay ganancias, hay de todo. El hecho de que los seres humanos paguemos impuestos no es algo que esté en discusión. Lo que sí está en discusión es si los robots tienen que empezar a pagar impuestos también. En este debate se metió Bill Gates, ¿por qué? Porque él lo que plantea es que si la inteligencia artificial y la robótica empiezan a avanzar cada vez más sobre los trabajos que hacían antes las personas, es lógico que esos robots también paguen los mismos impuestos que estaban pagando las personas. Según Bill Gates, si no se implementa esta utilización de impuestos para los robots, lo que va a suceder es que el sistema global se va a desfinanciar completamente y va a entrar en crisis. Este debate que parece prácticamente parte de un guión de una película de ciencia ficción es en verdad algo muy actual y uno de los grandes desafíos que vamos a tener en el siglo XXI. Ese es el minuto de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!